Los adoquines algún día no existirán, el yo los piso ahora y me lo gozo tú. ¡Jeje! ¡Arl! Se envió el carro. ¡Echa pa'lante mamá, tira pa'lante papá! ¡Echa pa'lante mamá, tira pa'lante papá! Mira un poco más allá, pa' llegar hay que empezar. ¡Echa pa'lante mamá, tira pa'lante papá! ¿Para qué? ¡Esto es fundamental! ¡Esto es la sangre que tu cuerpo alimenta! ¡Esto es fundamental! ¡Esto es la sangre que tu cuerpo alimenta! ¡Esto es fundamental! 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 Y mira, 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 para llegar hay que empezar, para llegar hay que empezar, echa pa'lante mamá, con tus abusos de corto sabor, echa pa'lante papá, vetele mano a ese tambor, echa pa'lante mamá, tú le das una a este rumbo, echa pa'lante papá, aquí te traigo este son. Esto es fundamental, esta es la cara que tu cuerpo alimenta, esto es fundamental, madera y el total de la piedra, esto es fundamental, it's a pleasure to carry potential, esto es fundamental, the path to the way of the spirit and the rest now. Watch out, let it go. Watch out. Watch out. Gracias por ver el video.